La marcha y la represión Se pegaron una bomba en la cara La marcha y la represión La marcha y la represión La marcha y la represión Y lo que no se pudo con los votos Lo haríamos con las armas La marcha y la represión La marcha y la represión